familia bella buenos días deseándoles de todo corazón que su día sea muy bonito y bendecido por aquí estamos bien en mitad salió y arrancó ya para para este ladito donde se pone clare hoy es 22 de marzo es un día súper especial porque el príncipe de esta casa está de fiesta de cumpleaños yo recuerdo dios mío que david nació como quien dice ayer tengo los recuerdos vivos como que eso fue hace hace estos días y ya señores han pasado 12 años el tiempo vuela vuela ya todo lo que tenía que decir se lo he dicho a mi muchachito sólo le pido a dios que me dé muchísima vida a él muchísima salud y también bueno pues a nosotros para guiarlo por el mejor camino y sobre todo la sabiduría que es una de las cosas que más necesitamos para introducirlo a él por el camino correcto así que ya nos vamos a trabajar incluso se me ven que estoy aquí ya está con la mochila y todo vamos a ver qué es lo que trae este día de hoy como siempre esperando y deseando que sean sólo cosas bueno nosotros nos vamos rápido esta semana para nosotros hace una semana dios mío complicadísimas pero bueno aquí estamos que eso es lo importante mi amor ven corre 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 vámonos vámonos invito ya estamos listos como siempre a quien estamos esperando mi amor es el príncipe de la casa en tanto aprovecho para mostrarles a ustedes más o menos como el día y ahí sale el cumpleañero bueno ya nos vamos porque la verdad que tenemos cinco minutos el día de hoy de retardo el muchito fue incluso ayer a recortar lo vale lo llevo para retocarle la belleza de muchachito así que él está muy contento desde que se levantó dice estoy feliz el día de hoy porque está feliz bueno así que nada vámonos con dios y adiós adiós mi amor que el sol no nos deja ver en mí te la ha dicho alema vamos a comprar una torta una tortina para david y en mí te estaba llamando a david y ale en mano aquí está mi familia familia bella bueno pues ha llamado todos a david para cantar de cumpleaños feliz a mi madre mi hermana mis sobrinas chao y david miren la sonrisa al mucho una sonrisa de oreja que tiene cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños david cumpleaños feliz ahora te lo pongo aquí ahora porque tú sabes que tienes que hacer verdad ahora tienes que pedir deseo y después así que piden tu deseo calladito con los ojos cerrados que chulo ese es el dulce preferido de joven david que le gusta muchísimo Así que nada, yo espero que le guste Ahora Alex Le ha traído David Un pequeño presente Les digo antes de que Jolavi lo abra Jolavi ya dijo lo que quería De cumpleaños Que es algo Que ustedes los van a ver en los próximos días Cuando bueno Él tenga de verdad Lo que él quiere de cumpleaños Que mi amor, este niño me salió exigente Exigente no Me salió mi amor que sabe muy bien Lo que quiere, así que en los próximos días Le vamos a dar O a llevar, vamos a decir así Hacia donde él cree Nosotros lo pusimos a elegir porque ya David es un niño grande De 12 años que hay que ponerle a elegir Más o menos la cosa que él quiere Entonces Alex Para que me lo pague Alex le va a poner esas velitas a ella Porque ella en mitad Ella quiere soplar también Sofía Brava Emi En mitad no está nada fácil Nada, ahora Buchito Entonces se va a abrir su El presentito Que Ale Le ha traído Yo no, le estoy sincera Yo no sé qué es lo que hay ahí Ahí dentro Yo no sé nada Como decimos dominicana Yo no sé nada Soy turista Uno De David Potter Ah bueno Que a Jolavi también le gustan Esas cosas Porque cuando nosotros fuimos Le gusta mucho De David Potter Cuando nosotros fuimos a A la montaña Sí Había uno Y Jolavi dijo que quería que le compraran uno Yo no recordaba Pero Ale, mi amor Tiene esa mente Que no se le olvida nada Entonces bueno Se lo compré muchísimo No, mi amor Disfruta tus presentitos Que te ha comprado Ale No, una petita Rápido Ya, Jolavi quiere jugar Una vez Una petita Mucha Aprovecha Y da las gracias A la familia Te dejaron tantos Mensajes Mucha Ok Ok, dile gracias A la familia Por todo Family Yo te agradezco Mucho por todos Los mensajes De mi cumpleaños De felicitación Que me han hecho a mí De verdad Gracias Y si hay otro en el canal Que cumple Los mismos años O Que cumple Este mismo mes Que llevo Buenos cumpleaños Buen cumpleaños A el festejado Que hay atrás Viendo de esa pantalla Ok Felicidades 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 Sí, yo sé que Acá Me dijeron Que había algunas personas Que cumplían años Para ese mes De marzo El 18 Hubo una hermosa Que cumplió años Así que mi amor Muchísimas felicidades Que la pasen súper bien He dejado a la bendición Más pequeñita En la guardería Ahora voy a llevar A la bendición más grande A David A la escuela Y ya después Me voy a reunir con Kri En el bar Que está ahí cerca Porque hoy Estamos las dos libres No trabaja ella No trabajo yo Porque hay poquísimo trabajo Entonces bueno Vamos a aprovechar Para hacer lo que es Bueno Pues El desayuno Acabando de llegar A casa Ahora mismo No me he quitado El yubotino Porque me quedé Un ratito sentada Aquí afuera Bueno pues Aprovechando Que la temperatura Está buena Está nublado Porque al parecer El día de hoy Llueve Han dado lluvia Pero no está haciendo Un frío fuerte Sino Una temperatura rica Entonces me quedé Un rato sentada aquí Respirando Un poquito De aire fresco Y bueno Contemplando Y pensando Cositas El día de hoy Amores Fue un día Dios mío Bonito Súper bonito Porque fue el cumpleaños De David Pero le puedo decir Que fue un día Súper impeñativo Fue un día De muchísimo Ajetreo Porque ya A partir de ayer Bueno pues Se han retomado Lo que son Los trabajos En la casa Y eso bueno Nos tiene contentos Que sabemos Que es Un chucho Como decimos En dominicana No es nada fácil Porque es Un corre para aquí Un corre para allá Un desastre Se hace en la casa Y todas esas cuestiones Aparte de eso Alex y yo Salimos tardísimo Del trabajo El día de ayer A las 4 Faltaban como 10 minutos 15 minutos Para las 4 Que Alex fue Buscarme a mi También al trabajo Venir corriendo Buscar a Anita Y después buscar a David Porque David El día de ayer Tiene motoria Entonces Él sale de la escuela Tarde No sale En su hora Normal Y era un corre para aquí Un corre para allá Que ustedes No tienen una idea Cuando ya eran Como un uso De las 8 Yo me sentía Bien agotadita Pero ves Por el ajetreo No solo el día de ayer Esta semana Completita Dios mío Yo no entiendo Hace una semana Así Pero bueno Lo importante es que estamos Saliendo hacia adelante Estamos saliendo a flote Esa es la palabra Estamos saliendo a flote Eso es lo bueno Así que bueno Como les decía El día de hoy Estoy en casa Cuando les estaba hablando A ustedes Desde el asilo de Enmita Bueno pues una madre Me estaba llamando Para preguntarme algo Tuve que Concordar lo que era Lo que les estaba diciendo Así que el día de hoy Estoy libre No me toca trabajar Ni a mí Ni a Crita Porque por eso dijimos Bueno Después que llegamos A los niños a la escuela Nos paramos un poquito Hacemos un desayuno rápido Porque Cris tenía cosas que hacer Yo también tengo cosas que hacer Aquí en casa Porque quiero que el día de hoy Bueno pues Me rinda Le quiero sacar El provecho máximo Cuando estoy en casa Así que yo ahora Me voy a poner a estudiar Que eso es lo primero Tengo que estudiar Porque bueno Ya en los próximos días Le estaré soltando la sopa Como va Ese tema Así que tengo que prepararme Seguir preparándome Súper pero súper bien Quiero hacer algunas cosas En la casa Quiero sentarme a responder Algunos correos Quiero hacer cosas Que tengo pendiente De hacer Que el tiempo No me ha dado Para hacerlo Entonces por eso Quiero No quiero perder el tiempo El día de hoy Sino sacarle todo El provecho máximo Así que vamos a ver Que es lo que trae Este día de hoy Como siempre Esperando que sean Solo cosas buenas Para ustedes Y para nosotros De este lado Ustedes cruzan Un tucutucutucutucutu Porque están trabajando En esta callecita Entonces Tienen un desastre Allí adelante Hay una bulla Tremenda El día de hoy Como ustedes ven Allá atrás Esta calle Está invadida Desde hoy Tempranito en la mañana Han estado Bueno pues Haciendo trabajo En toda esta Callecita No se que es lo que Están inventando Lo que si se Que ellos han marcado En pequeños pedacitos Y donde están Esas marcas Ellos rompen Hacen algo Y ya después Bueno pues Lo tapan El día de hoy Como ustedes ven Mi amor Voy a buscar A la princesita En mitad A la guardería Porque Alex El día de hoy Bueno Sale un poquito Más tarde Y cuando el venga Se tiene que reunir Con unos trabajadores Que vienen para acá El día de hoy A cotizar Lo que Que es El piso De tres De las habitaciones Ahorita Cuando Alex Venga Y yo regrese A la casa Bueno pues Le voy a mostrar Más o menos Para que ustedes vean Las habitaciones Que ellos tienen que hacer Y que es lo que van a hacer Más o menos Les voy a explicar Que es lo que Que estamos tramando Entonces bueno Yo le dije Le busco yo en mitad Porque así Cuando tú Tú vengas Te quedas aquí Por si las personas Vienen Estamos ya De verdad De verdad Amores De nuevo Bueno con los trabajos En la casa El día de ayer Estuvo el señor Por aquí El día de hoy También Así que bueno Vamos a cruzar los dedos Y vamos a pedirle a Dios De que esta vez Ya él Pueda terminar Todas las cosas Que tenemos que hacer Para ver si ya Se termina De hacer Todo lo que tenemos Más o menos Planificado En la casa Tengo esta cara De brillosa Que literal Se puede freír Un huevo Madre mía Desde que comienza La temperatura Ya un poquito Así como el día de hoy Calientita Inmediatamente Bueno mi piel Que es mixta Se deja notar La oleosidad De el rostro Tengo que estar siempre Con una servilletita Limpiando un poquito Este dedo Obvio Que se me fue Esta uña Y miren que yo Me la hice Recientemente Tengo que ir Mañana con Dios Mediante A arreglarla A David Lo dejamos En la casa Con Georgia Porque hoy le toca Tomar lo que es Selección De matemática Y aparte de eso Bueno pues estudiar Un poco Para reforzar Bien las áreas Más o menos Que está un poquito Así Alex Emita Y yo Hemos venido El día de hoy A comprar materiales Como le mostraba Para los trabajos De la casa Fueron las personas Que les había dicho Más o menos Nos dijeron En cuanto nos salía El trabajo Como sería Cuando lo podrían hacer Y todas esas cuestiones Ya cuando Si llego temprano Que aún es claro Bueno pues Subo arriba Y le muestro Le explico bien Lo que hay que hacer Si no me da tiempo Hacerlo hoy Bueno mi amor Solo voy a hacer mañana De todas formas Para que ustedes puedan entender Que es lo que tenemos que hacer En el segundo piso Mañana con Dios mediante Viene otra persona Para otro trabajo También Ya ese no cotizo Y todo Simplemente se viene Para ponernos de acuerdo Cuando el vendría Que tiempo se tomarían Hacer ese trabajo Y esas cosas Estamos mi amor Así activo Súper activo Porque de verdad Que queremos ya terminar Lo que son los trabajos Y como ya el señor Está bien Gracias a papá Dios De salud Bueno pues Estamos ya Retomando Todas esas cuestiones Él estuvo para allá Como le dije a ustedes El día de En esta semana Él ha venido Todos los días Entonces bueno Le faltaban Algunos materiales Que se le terminaron Y Alex y yo Vinimos corriendo Huyendo En buen dominicano En forma de broma Bueno pues A comparar las cosas Para que él No le falte Nada Y siga trabajando Bueno pues En la casa Estamos muy animadas Yo estoy muy animada Esa es la verdad Porque yo No veo la hora De que todo Ya esté Arregladito Organizadito Acabando de llegar A casita Ahora mismo Y bueno Alex ahora Va a entrar Todo esto Yo le voy a dar A David A Inita Para darle una mano A Alex Con todas estas cositas En fija set minutin En el décimo En la casa Yели Eso No Y En la husura En la casa En la casa A� M want A M want M want A A A como yo le digo en la temperatura el día de hoy está muy pero muy buena estábamos en 21 grados y dios mío eso ya es muchísimo 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 ya podemos decir que de verdad la temperatura bien pero bien frita bueno pues se acaba de ir vivamos y la temperatura espectacular y nada yo me voy a sentar con la vida si me pega la pelota me voy a sentar aquí en lo que en mitad y david bueno pues fue un chico en mitad usted a la vez aquí vemos con su bebé dándole paseíto y el mucho y bueno pues jugando jugando con la con la pelota alex tú mandaste a emma traerme algo sí un caramelo porque yo he visto amores yo veo que hay más viene corriendo se me para que el frente y tenía un dulce en la mano sólo entre la boca y se manda corriendo el chocolate en mitad para que me lo trajera claro ya vino corriendo se me pone al frente el chocolate pipetti se le entró en la boca y se mandó corriendo y yo y que fue lo que pasó ella vino a traerme el chocolate pero se lo comió que mamá sinvergüenza en madre es una sinvergüenza es una mal mandada en la que se come las cosas ale tú tenías que ver eso me dio una risa porque yo dije algo ale mandó a emma a traerme por si ella se lo ha comido en ma eso no se hace no se hace está publica 19 no en no me dos Alex ha venido aquí arriba a abrir las persianas, las ventanas, porque viene una persona para acá en un ratito Y está aprovechando, bueno, para hacer algo, yo de una vez aproveché Y tú sabes que cada tanto, bueno, pues subo para mostrarle cómo va esto Pero Trifan quitó todo esto, ¿cuándo? Todo lo que estaba aquí, todos los tubos Ayer Ah, bueno El día de ayer el señor Trifan quitó todos los tubos que había en acá Y quitó el marco que había aquí, porque esta es la entrada para venir a esta parte de aquí arriba Que aquí hay como dos habitaciones también Entonces, bueno, nosotros le dijimos a él que quitar el marco, que ya se lo muestro Que quitar ese marco porque eso no es una puerta, es decir, aquí no vamos a poner puerta, sino que lo vamos a dejar así abierto Entonces ese marco estaba ahí sin nada de necesidad Ya han puesto todos los tubos para lo que es el implante hidráulico Con lo que tiene que ver con lo que es la calefacción, como les había mostrado Y justo, justo viene, bueno, pues la persona que va a trabajar en esto Ya nos hizo el presupuesto, que era lo que nos hacía falta Entonces él viene, bueno, pues para explicar en qué tiempo era el trabajo, cuándo iniciaría Y bueno, para ponernos de acuerdo bien con esos temas Entonces lo estamos esperando justo, justo a él que viene pienso dentro de media hora más o menos Así que bueno, todos esos tubos que se ven ahí Lo van a poner en esta caja, bueno, pues que está aquí Todo esto lo van a quitar, lo que son todos los radiadores Bueno, que eso también lo hará el señor, que ya yo después cuando él esté aquí trabajando Bueno, pues le voy a mostrar más o menos las cosas que él va a ir haciendo Ya todo eso está vacío, los muebles que ven aquí, toda la madera Bueno, ustedes ven, ya la han sacado Porque ya el señor está de nuevo, bueno, pues trabajando por aquí Nosotros dejamos esa cortina que hay que quitarla Esa cortina que está allí, que bueno, no hace nada ahí En estos días, Alex y yo tenemos que ir a la ferretería Para ir viendo la puerta que vamos a poner aquí Que ustedes ven lo grande que está Que antes no era así, antes era una puerta normal Y nosotros, bueno, pues se abrió un poquito más Porque queremos meter otro tipo de puerta Entonces para poner, colocar la puerta que necesitábamos Bueno, pues tuvieron que abrir eso un poquito más Está todo súper regreteado Vamos a decir así, está todo en desorden En súper desorden Pero bueno, ya están trabajando aquí arriba de nuevo Pero ustedes ven que está todo eso ahí tirado Y toda esa cuestión, el señor Trifan se fue casi ahora mismo Entonces, por eso no subí más tempranito Esos muebles que estaban en aquella habitación Pequeña, bueno, pues lo pasamos para acá Mientras tanto, y ahora les voy a mostrar Ustedes más o menos ven este piso Como están y les dije a ustedes que En esta parte de aquí no hay que hacer el piso Simplemente él tiene que auto-anivelar eso Que es un producto que le va a echar acá Coloca una fibra y ya después él coloca entonces Lo que es el parqué, ¿verdad mi amor? El parqué que ya viene siendo el piso Que se va a quedar aquí fijo Pero entonces aquí Que era lo que le quería mostrar a ustedes En sí en sí Que es en tres de las recámaras De esta parte Bueno En esta recámara de aquí Y en esta recámara de aquí Que está oscuro porque Alex Esta no la abrió Que él la viene a abrir ahora Pero la cámara me ayudó un poquito Y en esta recámara de aquí Y en esta otra recámara Bueno, ese fue el mal con el señor Y Alex espera Y en esta otra recámara Por favor Bueno, pues acá van a echar Lo que es el piso En cemento Lo que es el cemento Aquí le llaman como el maceto Es decir Ustedes ven como está esto Que ustedes dirían El piso está Ya María No Esto Este piso Hay que llevarlo Por ejemplo Ustedes ven eso Bueno, pues a esta altura Que venga a la misma altura de esto Entonces El señor que estaba aquí Lo podía hacer él A mano Pero nosotros dijimos Si dejamos Que él haga este piso A mano Amores No se termina No trabajó De esta casa Nos tomaría Meses Y meses Y meses Para que él Terminara los trabajos Entonces Hemos Hemos decidido Mejor De contratar A una empresa Y el día de ayer Esa empresa Era la que estaba aquí Tomando las medidas Nos hicieron De una vez La cotización Y toda esa cuestión Incluso ya tomamos La cita con ellos Para el día Que ellos vienen Bueno, pues A hacer A tirar el piso A tirar el cemento Esto Ellos lo hacen En un día Que eso fue lo que más me gustó Lo hacen en un día Entonces Ya después Que ellos Tiren el piso En las tres habitaciones Como les dije a ustedes Entonces ya Si hay que esperar Como dos meses Más o menos Y ya después De esos dos meses Entonces Pondríamos lo que es El piso Un piso decorativo Que vamos a poner En esas habitaciones También De acá Arriba Bueno Aquí también Ellos Ellos harían Lo mismo Aquí Estamos viendo Más o menos Que no vamos a inventar Porque no vamos a dejar Eso normal Estoy pensando No sé Poner El mismo piso En todos los lados Incluso en todas las escaleras Del mismo color Y de la misma forma Esos son los planes Que tenemos Más o menos Así está la cosa De este lado Por aquí estamos Bien Pero bien activos Con todo eso Del Del segundo piso Que con una medida Ahora Si Pienso Que será la vencida Alex está Fajado Dando una mano Como puede Porque ustedes saben Que Alex trabaja Y muchas veces No es que tiene mucho tiempo Para venir al trabajo Y también Fácil Que ustedes saben Que Alex es una maquinita Que no se está tranquilo Ni un minuto Pero bueno Por lo menos Estamos contentos Porque si vemos Que las cosas Van avanzando Ya vamos a ver Cuando ven Este señor Que nos va a decir Para Para ver Pero aquí Todavía hay que Meter la mano En estos días Viene también Lo que es El electricista Porque él tiene que venir A comenzar a hacer Unos trabajos Que hay que hacer Aquí arriba Antes de que tire Lo que es El piso Él tiene que venir Entrar Lo que son Los cables De electricidad Porque entonces Bueno Todas esas cuestiones Cuando el señor Venga a hacer Ese trabajo Yo voy a subir Y le voy a mostrar Más o menos Qué es lo que él va a hacer Por qué Y todo eso Pero por lo menos Le doy un adelanto Para que ustedes vean Cómo están las cuestiones Por aquí Que ya Estamos trabajando Porque yo sé Que muchos de ustedes Nos preguntan Siempre se preocupan De que margen Cómo van los trabajos De la casa Ojalá que terminen pronto Esas cosas Estábamos totalmente Parados No se estaba haciendo nada Por lo que le expliqué Que el señor Estaba enfermo de salud Estaba mal de salud Enfermo de salud Estaba mal de salud Y la esposa de él también Y por eso Bueno Era imposible Avanzar Pero ya sí Él está Con las pilas puestas Así que oren por nosotros Por favor Para que todo Bueno pues Marche bien Y que pronto Podamos ya Por lo menos Terminar El segundo nivel Porque ya después Que se terminen los trabajos Aquí arriba Amores Se va para allá abajo Mi amor Que para allá también Hay cosas que hacer Que ya Esto no se lo digo No se lo explico O sea de ahora Cuando terminen aquí arriba Que vayamos a trabajar En el primer piso Bueno pues Yo les voy a explicar A ustedes Qué es Lo que tenemos En mente De hacer Por allá Pero esto Mi amor Se ha llevado Y yo sé Que aún Se va a seguir Llevando Bueno pues Un poquito Más de tiempo Alex y yo En estos días Hemos hablado Muchísimo Hemos planificado Muchísimo Para ver Cómo vamos a hacer Las cosas Para que duren Menos tiempo Incluso Hay trabajitos Que estamos buscando Incluso Vamos a decir Empresas También Para que vengan A hacerla Para que sea Más rápido Porque si dejamos Al señor Que trabaje aquí Él en todo Dios mío Terminaríamos En qué año Amor Si dejamos A Trifas Solo Hacer todo Terminaríamos En qué año Dice Alex Que no se sabe En qué año Si lo dejamos A él solo Y nada Y así estamos Le digo la verdad Yo estoy muy Contenta Animadita Alex también Está muy contento Muy animadito Porque hemos retomado Oficialmente Lo que es La reforma Del segundo Pues estamos Todos Emocionados De una manera Que ustedes no tienen Una idea Así que es posible Que ya dentro de Vamos a decir Varias semanas Bueno pues Esto vaya tomando Otra cara Así que Vamos a cruzar Los dedos Y que papá Dios nos ayude Pamela bella Este video Yo pretendo Subírselo a ustedes El día de hoy Así que Este video Lo voy a dejar Hasta aquí Como siempre Muchísimas gracias Por el cariño Que ustedes nos brindan Siempre En cada videito Sé que esos días He estado de sinvergüenza Y los he dejado Sin video Y hay personas Mi amor Que ya me están dando duro Mayra ¿Dónde está mi tía? Me necesito por Instagram Que se voy a subir video El día de hoy Y estaba bueno Pero estaba un poquito Déjame ver si me da tiempo O no Porque le he dicho a ustedes Que esta semana Ha sido una semana Un poquito complicada Con los horarios de trabajo Y todas esas cuestiones Pero aquí estamos Mi amor Siempre poniendo La mejor cara Y tratando De no dejarlo a ustedes Esperándome Sin subirle nada Como siempre Ustedes saben Que les queremos Muchísimo Así que le envío Le enviamos Muchísimos besos Muchísimos abrazos Y nos seguiremos Y nos seguiremos viendo En un próximo video Chaito pues Muaah 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 Muaah